¡Hola que tal amigos! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito en el cual en el día de hoy, como estarán viendo en el título de la miniatura, podemos conseguir una nueva recompensa gratis dentro de Fortnite que la verdad es que es una recompensa que vale muchísimo la pena, aparte de que es una recompensa totalmente exclusiva dentro del juego así que en esta ocasión y en este mismo video te voy a explicar cómo conseguirla, pero no antes que todo recuerden rápidamente venirse a lo que vendría siendo en esta ocasión, la tienda de objetos de Fortnite y justamente en el botón de apoya a un creador, recuerden que pueden venir y colocar mi código de creador JacoboYT, que en serio esto me es de mucha, pero mucha ayuda, bueno, para que yo pueda seguirles trayendo más contenido todos los días y obviamente el mejor contenido posible, más aparte, bueno, si todos ustedes vienen y colocan mi código de creador me estarían apoyando para seguirles haciendo videos todos los días, como lo estoy intentando hacer nuevamente por el canal pero bueno, en esta ocasión necesitaremos de la plataforma de Twitch, ¿a qué me refiero con todo esto? pues bueno, en esta ocasión dentro de la plataforma de Twitch, ya podemos conseguir lo que vendría siendo el nuevo drop de Flightz Power el cual sería el nuevo personaje que llegó en la serie de ídolos y que bueno, en el día de ayer fue su copa en la cual podíamos conseguir una skin de manera gratuita y bueno, ahora lo único que hay que hacer es meternos dentro de cualquier directo de todos estos que se encuentran actualmente y tenemos que estarlo viendo durante un tiempo limitado, ¿a qué me refiero con esto? pues bueno, simplemente tenemos que estar viendo cualquier directo, ahorita si nos venimos aquí y nos venimos en el apartado de drops y recompensas justamente por acá podemos observar que con tan solo ver 20 minutos de cualquier directo podremos conseguir el emoticono Flex Green que sería justamente este emoticono de manera gratuita que la verdad es que está bastante increíble y que bueno, vale muchísimo la pena el poderlo conseguir así que con tan solo 20 minutos que veamos cualquier directo pues bueno, podremos conseguir esta misma recompensa gratis si ustedes no saben cómo vincular su cuenta de Fortnite con lo que vendría siendo la plataforma morada dejenles explico rápidamente van a tener que venir rápidamente a la página oficial de Fortnite que de igual manera se las dejaré aquí abajo en la descripción le van a tener que dar aquí en iniciar sesión y bueno, aquí van a tener que iniciar sesión ya sea con su cuenta de Epic Games con Facebook, con Google, con Xbox Live, con Playstation, con Nintendo, con Steam o con Apple cualquiera de las cuales sea su cuenta en mi caso es Epic Games así que voy a iniciar sesión rápidamente una vez que hayan iniciado sesión dentro de su cuenta de Fortnite justamente aquí les aparecerá el nombre de su cuenta ahora nos iremos en el apartado de cuenta justamente ahí dándole clic aquí y bueno, aquí nos saldrá toda la información de nuestra cuenta y todo lo que tengamos que saber pero bueno, nosotros nos vendremos en donde diría aplicaciones y cuentas y aquí en el apartado de cuentas tendremos, bueno, justamente la plataforma morada o Twitch posiblemente si nunca te has conectado te saldrá aquí el botoncito de conectar le vas a tener que dar clic y te vas a tener que crear una cuenta de Twitch para que bueno, puedas estar mirando este directo una vez que la vincules pues bueno, de esta manera ya así podrás ponerte a ver durante 20 minutos cualquier directo que tengan los drops activados y bueno, ya de esta manera poder conseguir esta recompensa gratis que sin duda la verdad es que vale muchísimo la pena no es la mejor recompensa que tú digas wow, pero bueno es una recompensa exclusiva que no te lleva más que 20 minutos el poderla obtener así que es momento de que todos ustedes vayan y la consigan antes de que sea demasiado tarde al rato nos vemos con un video acerca de la siguiente nueva temporada que la verdad es que está bastante cargadito nos vemos adiós adiós amiguitos recuerden obviamente suscribirse al canal con la campanita activada pegarle un bonito like a este video y compartirlo con todos sus amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!